Un verano en Escocia. Un verano en Escocia. Un verano en Escocia. Se dice que los escoceses son gente muy tacaña y también supersticiosa. Creen en las hadas y los elfos y esas cosas. Tonterías, solo son bobadas. Las hadas son para niñas pequeñas. ¿Por qué no le regala a su hija un viaje? Estoy segura de que se alegraría. No estoy tan segura. Sí, claro que sí. Ha sido lo ideal para mi hija. La pobre no lo ha tenido fácil últimamente. Con el divorcio. ¡Oh, vaya! Mamá, por favor. Yo solo digo lo que hay. No creo que a la señora Shone le interese la historia de mi divorcio. Bueno, relájate un poco y disfruta de este paisaje. Ya entiendo por qué te gusta tanto Escocia. A tu padre también le habría gustado. De pequeña, cuando estaba en el colegio, mi hija pasó un año en Escocia en... ¿Cómo se llamaba? Saint D'Ambar, mamá. Saint D'Ambar. Sí, exacto. Y desde entonces está enamorada de Escocia. ¡Sí, exacto! Oh, perdón. Tranquila, no pasa nada. ¿Dónde te habías metido? Ponte el abrigo que te vas a resfriar. En tres metros seguro que no pillo una pulmonía. ¡Baja! ¡Baja! Gracias. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué? ¿Creía que lo de la habitación doble de ayer había sido un error? Sí, 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 sí. ¿Por qué hoy no tenemos habitaciones individuales? La agencia de viajes habrá vuelto a cometer un error. Tampoco es para tanto, ¿no? A mí no me importa compartir habitación contigo. No, a usted tampoco le importaría, señora Schone, ¿no? No, a mí no. Pero a mi hija sí. Todavía quedan nueve noches. Sí. Ya. Lo siento, Mónica. Lo siento. Y hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que se jubiló usted? Hace un año. Ah, pues no hace tanto tiempo, ¿no? Ah, ya estás aquí. Buenos días. Buenos días. Buenas. Mira qué bufet más rico. Venga, come. Va. Ay, qué pena que hayas vuelto a Escocia por culpa de Ferner. Él siempre prefería el sol. Pues parecía que siempre tenía una nube negra encima. Da igual. Ahora vamos a pasar aquí unas vacaciones de verano preciosas. ¿Me deja? Por... Con permiso. Por fin podremos hablar con tranquilidad. Sí. Si a esto lo llamas tranquilidad. Ya. Pero piénsalo bien. Alquilar un coche y conducir habría sido un estrés para ti. Yo no sabía que solo vendrían personas mayores. Hija, te regalé estas vacaciones para una cosa. Solo quiero que puedas descansar. ¡Todo el mundo fuera! Señores, disfruten del paisaje. ¡Edergar! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Mony! Primero está harta del autobús y ahora no quiere bajarse. No hay quien la entienda. ¡Mira! Gracias. ¿Qué? ¡Oiga! ¡Oiga! ¿Pero qué hace usted ahí? Quería mi equipaje. ¿Ahora? Sí. Ahora. No le van a devolver el dinero. Me da igual. Es premiosa. ¡Qué maravilla! ¡Qué tranquilidad! ¡Por favor, pare! ¡Pare! ¡Qué maravilla! Gracias. Casi la pillo. Fíjame. La alternativa era mucho peor. ¿Y usted a dónde va? Bastante lejos. ¿Y llega hasta Zambar? Si se sube de una vez, sí. ¡Mir! ¡Ahí hay más todavía! ¡Un momento! ¿Qué pasa, Gertrude? Lo siento, mamá. No podía seguir en el autobús. Nos vemos en el aeropuerto de Edimburgo. Que tengas buen viaje, Mónica. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Mónica? ¡Quieres seguir el viaje sola! ¡Pasa de mí! Es increíble. Desaparecer así de repente. ¡Qué barbaridad! ¡Pobre madre! ¡Qué desagradecida! Yo puedo entenderla. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que su hija ya es mayorcita? Pues sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo puedo entender a mi hermosa, ¿Qué pasa? Yo puedo entender. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Nadie lo conoce. Ya había estado aquí, pero hace mucho tiempo. ¿Puede recomendarme un buen bed and breakfast? El Book Lovers es muy agradable. Ese señor de ahí podrá ayudarla. ¡Richard! ¡Una huésped! Baje usted la carretera hasta que llegue al Mar del Norte. Por los viejos tiempos. Por tiempos mejores. ¡No! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A Henry! Buenos días Buenos días Richard, Richard Hola, soy Sally Bienvenida Hola, Mónica, ¿tendrían una habitación para mí? Y dos, si quiere, ¿doble o individual? Doble, solo para mí Muy bien, venga Bueno, esta es Esta habitación es preciosa Una habitación sin libros es como un cuerpo sin alma Eso decía mi ex marido Entonces, en esta casa hay muchas almas En cada habitación Aunque no parase de llover, aquí nunca me aburriría Soy una librera aficionada Desde que mis hijas, bueno, mis gemelas Se marcharon de casa para estudiar Ayudo de vez en cuando en la librería de Anke Anke es una buena amiga mía Que tiene una librería muy pequeña, pero muy bonita Lo siento, pero tengo que bajar corriendo Podemos seguir charlando luego, ¿eh? O si lo prefiere, puede bajar conmigo Hay té y pastas hechas en casa Luego bajo Ah, sí Gracias ¿Dónde te habías metido esta vez? Richard, no puedes desaparecer constantemente sin decir nada No puede ser Había muy buena luz Tú y tu luz ¿Buglovers? Buenos días No, no vendemos libros ¿Quiere tomar otro? Dos de 18 años en el mismo día Es demasiado Muchas gracias Parece que va a llover O quizás A hacer sol No, 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 no No, no, no No, no, no Este es el contestador de Gertrubach. Ahora no estoy, pero puede dejarme un mensaje. Hola, mamá. Deja ya de gruñir y llámame. Venga. Hola, hola. El hombre que sale corriendo de los huéspedes. ¿Quiere un desayuno a escocés? Por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Henry. Henry. Buenos días. Buenos días. Un día precioso, ¿verdad? Precioso. Aquí tiene. Gracias. ¿También un desayuno a escocés? Sí, por favor. Perdone, lo del desayuno a escocés a lo mejor no ha sido una buena idea. ¿Puede ponerme una tostada? Tostada. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Oh! Gracias. Así, un desayuno a escocés, sí. ¿Las tienen sin quemar? No, soy un cocinero malísimo. ¿Eh? ¿A dónde va? Necesito usted ayuda. Ok. Dígame, ¿dónde tiene sartenes que no se peguen? ¿Sartenes? Aquí. 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 ¿Y quién le ha contratado? Nadie. Ese no. ¿Y este? ¿Ese? Muchas gracias. Gracias. Tiene buena pinta. ¡Qué rico! ¡Oh, buenos días! ¡Hola! ¡Qué suerte tienes! Sí. ¿Y dónde estabas? Ya te dije que vendría más tarde por lo de Timmy, pero no me hagas nada. No quedan toallas limpias cuando vas a buscar la pieza de repuesto de la lavadora. Perdona. Ahora voy a salir al jardín, si me dejas. Sí. Vete al jardín. De eso sí que sabe. Gracias por haberle ayudado. Muy amable. De nada. ¿Pero quién es? Richard es el hijo de la dueña, Grace. Ahora está en el hospital. Se ha roto la cadera. Y él ha vuelto a casa para ocuparse de ella y de Buglovers. Pero no sirve de mucha ayuda. ¿A qué se dedica, en realidad? A ver si lo adivina. ¿Jardinero? Mire. ¿Esta no es la casa de los Maglin? Perdone. ¿Puedo ayudarla? Sí, los Maglin. ¿Los Maglin ya no viven aquí? No hace tres años la compré después de que muriera el señor Maglin. ¿Usted los conocía? Viví aquí durante un año, cuando estudiaba. De adolescente. Qué pena. Sí, solo he oído cosas positivas de los Maglin. Ese de arriba, ese era mi cuarto. Bueno. Así es la vida. ¿Le gustaría subir? Si quiere, le enseño su cuarto. No. Los recuerdos, mejor no removerlos. ¿Esa es la antigua caseta? Era la antigua caseta, sí. ¿Le importa si...? Claro. Me oído. No. No. ¿Esa es la antigua caseta? Bueno. No. No. Mónica y Angus Seguro que está casado En alguna parte de Canadá Siempre quiso ir Angus Angus Sinclair Como el whisky Angus Sinclair Creo que solo llegó hasta Perth ¿Australia? No, el Perth de Escocia Angus Sinclair Sí, es este de aquí Angus Sinclair El dueño de la mejor destilería de Escocia ¿Y por qué Tengo que acompañarla? Porque es una huésped Y tienes que ir a Perth A por la pieza de repuesto de la lavadora Hay muy mala combinación de trenes Pero tendré que hablar con ella todo el rato Forma parte del servicio De una casa rural Hazme caso, Richard Tu madre seguro que lo daría por descontado A lo mejor prefiere ir mañana Lo siento, mala suerte Quiere pasar la noche allí Hola Hola Y ya practicaremos Cómo se hace el desayuno Soy fotógrafo Ya Señora Bach Richard llegará en un momento ¿Ha ido al hospital? Ahí está ¿Qué tal está su madre? ¿Solo eso para una noche? ¿Qué? Es fotógrafo, ¿no? Sí. ¿Paisajes? ¿También moda? ¿Solo paisajes? Sí. Seguro que habrá viajado mucho, ¿no? A mí me habría gustado viajar más. ¿Ha estado alguna vez en Nueva Zelanda? Sí. ¿Es bonito? Sí. ¿Y en Argentina? Sí. Oiga, circula el rumor de que, bueno, los escoceses, debajo del kilt, bueno, ya saben, es verdad. ¿El qué? Nada. Esta genista, preciosa, que amarillo. Esta luz. Todo este paisaje es romanticismo puro. No, 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 no. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Fotos. ¿Ahora? La vista de la reina. A la reina Victoria le gustaba hacer una pausa aquí en todos sus viajes. Ya. ¿De ahí el nombre? Me parece que me voy a instalar allí abajo. ¿Instalar? Pero, ¿no volverá enseguida? ¿Aquí, con usted? Sí. Yo tengo que esperar allí abajo. ¿Esperar? Pero si solo quiere sacar un par de fotos. Sí, pero con otra luz. ¿Y cuánto va a tardar? ¿Por qué? ¿Tiene alguna cita? Fue usted la que quiso venir conmigo. Fue usted la que quise mañana. Duro. ¿Tiene la que quise? ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya está. Es muy rápido. ¿Han tenido buen viaje? Sí. El verano en Escocia. Ya son las 10, pero todavía es de día. Supongo que ya habrán cenado. No. Oh, vaya por Dios. La cocina ya está cerrada. Lo siento mucho, de verdad. Bueno, ya me estoy acostumbrando a no comer nada después de las seis. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? La cena. ¿En su cuarto o en el mío? Pase. El bar había cerrado, pero la gasolinera seguía abierta. Pues hemos tenido suerte. ¿Tengo que comerlo? Suelo sostenerlo. Sándwich a la Richard. Gracias. Delicioso. ¿Quieres un poco? Sí, lo probaré. Cuando está de viaje, ¿come esto a menudo? ¿Así? Eso depende de dónde esté. Y de postre, galletas. O quizás... galletas con chocolate. Galletas con chocolate. ¿Y qué planea hacer aquí? Algo así como... Seguir un rastro. Ya. Y respecto a su pregunta de antes en el coche... ¿Qué? La de los escoceses y su kilt. Ah, sí. Era solo porque dicen... Ya sabe lo locos que están los escoceses. Con su salmón y su whisky y sin nada debajo del kilt. No es un rumor. ¿No es un rumor? Un hombre de verdad no lleva nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y gracias por esa cena tan interesante. Nada debajo. No. Perdón, ¿dónde puedo encontrar a Angus Sinclair? Allí. Oh, gracias. Oh, gracias. Y esta es la sala de degustación. No se vaya. Vale. Bueno. ¿Empezamos? Vamos allá. El color de este whisky está entre el ámbar y la puesta del sol. Y como expertos al catarlo, lo primero que notarán será la duración de la maduración y la madera del barril. Luego nos fijaremos en lo que llamamos piernas. Son estas estrías del borde de la copa. Son largas. Y eso significa... Un alto contenido en alcohol. Sí, exacto. Este whisky procede de la cámara del tesoro de nuestra destilería. Por eso es un tesoro. Solo quedan tres barriles en todo el mundo. Es un whisky extraordinario. Sólo, no se lo traje. En la destilería Sinclair, el whisky se almacena al menos ocho años. ¿Mónica? No me lo puedo creer. ¿Qué haces aquí? Yo... Estirilita. Ven conmigo. Ahora vamos a pasar a olerlo. Perdón. ¿Cómo describirían su aroma? Hacía cuanto que no nos veíamos. Oh. ¿Has venido sola? ¿Y tú cómo estás? Fenomenal. ¿Qué has hecho en las últimas décadas? Pues no sé por dónde empezar. Estudié todo tipo de cosas, pero no era para mí. Luego trabajé de camarero y a todos los clientes quisieran o no les daba una conferencia sobre el whisky. Angus, el filósofo del whisky. Exacto. Y un día se sentó en la barra el dueño de una destilería y se quedó muy impresionado con mis conocimientos del whisky. Así empecé aquí. Y cuando se murió, me quedé con el negocio. Con la herencia de mis padres. Vaya. ¿Y tú? ¿Yo? ¿Cómo te ha ido, Estrellita? Yo... Perdona. Yo... Estoy divorciada. Hola. ¿Mamá? Hola. ¿Molesto? No, no. Bueno, ¿dónde te has metido todo este tiempo? Estoy en el norte. Ah, ¿dónde estuviste de estudiante? En ese Dunhill. Mamá, Saint Dunbar. ¿Y dónde te alojas? En una pensión. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¡Oye! Tengo que dejarte. Ya se va el autobús. Adiós. Perdona. No pasa nada. Ven. Te enseñaré mi cámara del tesoro. Para que te hagas una idea, en Escocia hay almacenados 18 millones de barriles de whisky. El país entero es una enorme bodega de whisky. En cada uno de estos barriles maduran 250 litros de whisky durante años y años. Y van mejorando con la edad. Como nosotros. ¿Angus? Sí. Ya hemos acabado. Enseguida estoy con vosotros. ¿Nos vemos esta noche? ¿Esta noche? ¿Sí? ¿Sí? Richard. ¡Mónica! Vaya. Ya... Ya lo tengo todo. La bomba de agua y también el filtro para la lavadora de Sally. Yo... Solo quería decirte... Bueno, que... Me voy a quedar otra noche. Qué bien. Yo también. Va a cambiar el tiempo. Tendremos una luz espectacular. ¿Y qué significa enarcot fotográfico? Si tenemos suerte, cuatro estaciones en un solo día. Ya. Bueno, pues que pase una buena noche. ¿Y usted? No. 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 Creía que íbamos a salir. En mi casa estaremos más tranquilos. Preciosa. Como tú. Por ti, Estellita. Te brillan los ojos igual que antes. ¿Y cómo es posible que nos hayamos perdido la vista? Pues sí. Cuando... Cuando tuve que... Volver de repente a Alemania... Tú... Tú no me volviste a llamar. Nunca más. Todavía era muy joven. Tenía planes. En Bermundo. Mudarme a Canadá. Era... Demasiado inmaduro para una relación seria. Pero... Pero yo... Sí. ¿Qué pasa? Es una casa preciosa. Lo será cuando la acabe de reformar. Ajá. Es mucho trabajo, ¿no? ¿Estás casado? Ajá. ¿Hijos? Es... Más... 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 Eres... Feliz. Quiero decir... Feliz. Feliz en la vida. ¿Ah, Moni? ¿Y qué quiere decir ser feliz? ¿Qué pena? Gracias por una noche maravillosa. Lo malo es que se ha acabado. O tal vez aún no. Buenas noches. Tenemos que volver a vernos. ¿Puedo llamarte mañana? Claro. Buenos días. Buenos días. ¿Quiere té o café? Té, por favor. Enseguida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Usted ha dormido bien? Sí. Yo me quedaré otra noche. ¿Ha sido bueno ese rastro? Sí, eso podría decirse. Me parece que alguien ha traído algo para usted. Queridísima Moni, por desgracia tendremos que retrasar nuestra cita. Tengo que ir a Glasgow por negocios. Angus. ¿Todo bien? Al final volveré hoy con usted, si puede ser. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. Me quedaré aquí mientras hace fotografías. ¿Quién ha dicho que vaya a hacer fotos? ¡Venga! ¿Le parece bien que nos tuteemos? Vale. Cuando era pequeño, siempre creía que detrás de cada arbusto, de cada hierba, detrás de cada roca había hadas escondidas. Y justo aquí, me sentaba muy quieto y esperaba verlas salir. A veces durante horas. Entonces mi madre me regaló su cámara de fotos. Para que le llevase una prueba. Sí. Las historias de hadas a veces suenan un poco tontas. No, en absoluto. Es la magia de este paisaje. De estudiante, siempre quise venir a Escocia por las hadas. Eso volvía loca a mi madre. Mis hadas y yo. ¿Entonces tu madre no cree en las hadas? ¿Mi madre? Mi madre solo cree en la lotería y en el incerso. ¿Es un equipo de fútbol? No, viajes de jubilados. Hay que saber ser paciente. Muchas cosas no se dejan coger. Ni fotografiar. No, viajes de jubilados. La luz es una mamá. La luz es una mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pienso en ti, Estrellita. Te llamo mañana, Angus. ¡Suscríbete al canal! Momentos de luz. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí. Solo me arrepiento de que tuviera que irse con otra para que yo me diera cuenta de lo desgraciada que era con él. Seguro que también tenía buenos motivos para seguir con él. Sí, pero ahora ya no me convence ninguno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Quiere algo más? Gracias. ¿Por qué no estás en el colegio, Timmy? ¡Me duele la trispa! Buenos días. Buenos días. ¿Has dormido bien? Sí, y mucho tiempo. Sí, yo... quería irme de excursión. ¿Vienes conmigo? De acuerdo. Perfecto. ¡Richard! ¡Richard! Luego. ¿Cómo está tu madre? Se ha roto la cadera y tiene pulmonía, lo que a su edad es bastante grave. Espero que vuelva pronto. Book Lovers es su vida. Y su hijo también. Sí. ¿Antes viajabas mucho? Sí. ¿No le importaba que te fueras? No, jamás. ¡Qué envidia! Faltaría más. Si tú lo dices... Es por aquí abajo. Ten cuidado. Esto quería enseñarte. Justo en este acantilado... Supuestamente se reúnen las hadas cuando quieren volver a su mundo después de visitar el nuestro. No debe ser nada fácil. Tener que decidir siempre entre dos mundos. ¿He dicho algo malo? No, no. Claro que no. No. Yo había estado aquí antes cuando estuve en Escocia. Todo un año. Casi. Y aquí una tarde me enteré de que mi padre había muerto en un accidente. Luego nada fue como antes. Y tuve que volver corriendo a Alemania. Tuviste que regresar a tu mundo. Mi primer gran amor se quedó aquí. Y en casa... En Alemania... Empecé una nueva vida. Mi madre estaba muy sola sin mi padre. Tenía miedo. Le habría gustado encerrarme... Para tenerme a su lado. No se podía separar de mí. No se podía separar de mí. No se podía separar de mí. Gracias. ¡Richard! Sí, lo sé. La lavadora. Ya, no funciona. Tienes que arreglarla. ¿Puedo ayudar? Por supuesto que no. Hay que llevarlo a correos. Oh, lo haré yo. Bueno, ha habido una llamada para usted. ¿Y ha dejado algún mensaje? ¿Quién? Angus. ¿Angus? Angus Sinclair. No, no, era una mujer. ¿Ah, sí? No ha dejado ningún mensaje. Gracias. ¿Cómo que ha? ¿Qué haces aquí? No te alegras. 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 el autobús con tanta gente mayor sí sí claro pero ahora podemos pasarnos lo muy bien las dos solas tú y yo sí bien esto es precioso y todos estos libros no me extraña que te guste y se va a quedar señor alabá por supuesto sí pero en su propio cuarto sí no quiero molestar a mi hija solo dos noches luego tenemos que volver al aeropuerto que cenamos todos aquí esta noche así nachos con alubias veo que te han acabado gustando podéis ir a pits ahí se cena mejor y nadie cocinará viene con nosotros yo no encontraré canguro bueno yo ya me voy señor connor sí para usted gracias buenos días igualmente qué bien hoy hay haggis haggis el plato nacional escocés señora yo tomaré eso como siempre pues yo también seguro quieres saber lo que llevo no 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 seguro que ese haggis está riquísimo si lo ha pedido richard mamá es algo muy especial por favor déjame una vez haggis gracias será un placer bueno yo tomaré el salón señora sabe mónica siempre ha sido quisquillosa con la comida desde pequeña no no cuentes cosas de la infancia por favor tú sabes que es cierto a mí siempre me llamó la atención que a mónica le gustase tanto escocia mamá sí pero ahora ya lo entiendo es un país precioso y la comida también está muy rica aunque se diga lo contrario la cocina no es el punto fuerte de los escoceses pero el haggis eso lo hacemos como una ciencia señor oh qué rico señora gracias señora muchas gracias que aproveche gracias te gusta y qué lleva en realidad este haggis creo que entrañas de oveja cocidas junto con estómago de oveja pit tú lo sabes sí hígado pulmones corazón riñones todo bien picadito con grasa de miñón de oveja sal cebolla harina de avena y mucha pimienta negra la especialidad de la casa la única a esta invita a la casa gracias es una broma el haggis es un animalito muy muy listo que es muy difícil de atrapar porque siempre consigue engañar a los cazadores y usted usted ha podido ver alguna vez un haggis por aquí no y esto qué es un baile escocés qué es eso quiere bailar conmigo no sí no 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 te bailar es divertido y es muy fácil no 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 Games venga jovencita 1 2 3 y 3 y... ¡¡¡¡Ja, ja, 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 ja! al ¡Sí! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Estaba todo buenísimo! ¡Gracias! ¡Me alegro! ¡Gracias! ¡Mónica! ¿Pero qué haces aquí? ¿El desayuno? ¿Qué quieres tomar? Sí, pero... ¿Desayuno escotés? ¿Huggies con huevos fritos? ¿Café o té? ¿Café? Pero... Esta mañana Sally tenía cita con Timmy. ¿Timmy? Buenos días. Sí. Buenos días. Y Richard me pidió si podía ayudarle un poco. Pero cuando acabe aquí, te enseñaré lo bonito que es todo esto. Pero... ¿Dónde me puedo sentar? Ahí. Ahí. Gracias. No me lo creo. Moni, ¿ahora te has hecho camarera? ¿Qué haces aquí? Quería sorprenderte. ¿Y tu viaje de trabajo? No soportaba la idea de que te fueras mañana y no volviera a verte. ¿Mónica? ¿No quieres presentarme a este señor? Mamá, este es Angus Sinclair. ¿Ese Angus? Sí. ¿El que nunca te llamó y te hizo llorar hasta que se te pusieron los ojos rojos? ¡Mamá! Bueno, eso fue hace mucho tiempo. ¡Mónica! ¡El bacon! Este es Angus, un viejo amigo mío. Richard. ¿También sigue un rastro? Sí. Él también se crió en esta zona. ¿Y necesita habitación o...? Sí, necesita habitación. Vale. Se lo diré a Sally. ¿Tendré que seguir solo en la cocina? No, ahora mismo voy. Angus, enseguida vuelvo. Richard. Richard. ¿Se te ocurre a dónde podemos ir de excursión? ¿Algún sitio? ¿Algún sitio? Sí, algún sitio. Que sea inofensivo. Que sea inofensivo. No ibas a ir con tu madre. Querías enseñarle lo bonito que es esto. Sí, pero ahora está aquí Angus. Y al fin y al cabo los dos han venido por mí. Los dos. Piensa, ¿qué podemos hacer todos juntos? ¿Quieres que vaya yo? Sí. Sí, sí. No se le echará encima como una leona. Le considero un cantamañanas. Yo guía turístico. De otro nativo. De nosotras. El castillo de Donatar. Es la sede del clan de los McConnery. Ajá. Oye, Estrellita, tu madre y Richard me caen muy bien, pero ¿cuándo estaremos solos? Más tarde. ¿Cuánto más tarde? Esta noche. Ah, en ese castillo podría abrirse una buena whiskería. Es el mejor ambiente. En la mitología escocesa, este era un lugar entre mundos. ¿Qué mundos? El nuestro y el de las hadas. ¿Crees en las hadas, Moni? ¿Y cómo? ¿Sigue esperando a su hada madrina? Muy graciosa. Yo he vuelto a encontrar a mi hada favorita. Ay, ay. Un día, el jefe de los McConnery se enamoró de una hermosa doncella, pero que era hada. Vivieron juntos algunos años felices, pero un día el hada quiso regresar a su mundo. El hombre quería tanto a la mujer que quiso encerrarla, pero ella se escapó y corrió por el bosque. Lo único que conservó de ella fue un trozo de kilt. Y hasta hoy es la bandera de las hadas y el talismán del castillo. Dios mío, qué romántico. La encuentro muy triste. Las banderas de las hadas son supersticiones, como los sitios sagrados y los círculos de piedras. Lo dice un auténtico experto en cultura. Prefiero ceñirme a los hechos firmes. ¿Ah, sí? Ah, ¿qué os parece si damos ya la vuelta? El whisky es nuestra cultura. ¡Oh, sí! Y el whisky escocese es... ¡Excelente! ¿Le gusta el whisky, señora? Es un tipo oculto y tranquilo. Sí, Angus no ha cambiado nada. ¿Angus? Hablo de Richard. Oye, mamá, esta noche... Esta noche saldremos a cenar algo juntos. No me interrumpas siempre. Y luego pasaremos nuestra última noche tranquilamente junto a la chimenea. Pero mañana pasaremos la noche en Edimburgo. Eso no cuenta. Tenemos que estar muy temprano en el aeropuerto. Mamá, esta noche me gustaría... La verdad es que... Es un cantamallanas tú, Angus. Basta ya. A mí no me interesa lo que pienses de Angus. Hija, yo solo digo que... ¡Maldita sea! La única responsable de mi vida soy yo. Oye, no me hables así, hija. Ya no soy una niña, mamá. Pues te comportas como si lo fueras. He venido aquí para... Pasar un par de días juntas después de tu... Espantada del autobús y me dejas otra vez tirada por ese... Vendedor de whisky escocés. Voy a pasar la tarde con Angus. Los dos solos. ¿Y luego? Luego nada. Quítas, vendedores. Vendedores. Tiene que ser, vendedores. Tiene que ser, vendedores. Tiene que ser, vendedores. Vendedores. Ván, vendedores. Aquí estabas. Mamá, ¿vienes luego a cenar? Cocino yo. No hace falta que me hagas caso. Soy muy mayor. Me las arreglo muy bien sola. Lo sé, pero me gustaría mucho. Espero que no pase nada porque haga aquí la cena. No he podido preguntártelo y Sally tampoco está. He vuelto a llevar a la clínica a mi madre. ¿Cuándo le darán el alta? Cuando esté bien. Me gustaría mucho que te quedaras a cenar con nosotros. Hay salmón, patata... Ya veremos. ¿Richard? Por esto te gusta este sitio. Aparte de las librerías, nunca había visto tantos libros como aquí. ¡Qué maravilla, estrellita! Aunque en la época de Internet se están quedando anticuados. ¿No os parece? Con gente como Angus podrías olvidar tu vocación. En tus viajes seguro que lees e-books o vas arrastrando libros. Los arrastro. ¿Te has quedado más tiempo en algún sitio? Sí. Pero siempre me acabo yendo a otro lado en algún momento. Ya, no se puede fotografiar siempre lo mismo. ¿Por qué no? Sería aburrido, ¿no? A lo mejor es que no te fijas bien. ¿Qué quieres decir? Que los paisajes cambian. La luz nunca es la misma. Qué tipo más raro. Es un inconformista. Él tiene su propia visión del mundo y de las personas y sabe... Sabe ver cosas que permanecen ocultas. ¿Richard? ¿Hola? Empezaremos por este, el de 18 años. ¿Qué es lo que me dejó? ¡Gracias! ¿Hueles el ligero aroma a miel, Gertrude? Y este cuerpo, tan rico y tan sedoso. Y luego esos matices tan discretos de turba. Y se completa con un exquisito toque de vainilla. ¿Molesto? ¡No! ¡No, siéntate! Bueno, Angus es un maestro de su profesión. Y tiene un gusto muy sensible. Ya entiendo por qué la encuentras tan atractiva. ¿Lo entiendes? ¡Sí! ¡Cuánto me alegro! ¿Puedes venir un momento, Angus? No es culpa mía. Le dije que lo sorbieran, no que se lo tragase. Deberías haberle servido menos. No está acostumbrada a una graduación tan alta. O quizás se lo has llenado a posta. Es una insinuación horrible. Mamá. Mamá. Una, dos y tres. Venga, vamos a la cama. Aguanto más que una escocesa. ¡Adiós! Aguanto más que una vez 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 más que Angus, he estado pensando Si te imaginas un futuro conmigo Bonnie Pero si acabamos de volver a encontrarnos No hay que precipitarse Es mucho más bonito que disfrutemos del presente Sin hacer planes Venderé mi casa de Alemania Viviré contigo y te ayudaré en la destilería Allí tienes un montón de sitio Y mi madre vendrá a pasar temporadas con nosotros Creo que te ha cogido, cariño Sí Estrellita No, no puede ser No, no estoy casado Pero, pero, pero hay Pero ya hay Una mujer en mi vida Ya me lo imaginaba ¿Por qué no me has dicho nada? Somos los dos adultos Ese no es el estilo escocés Sí, lo sé Lo siento mucho Pero tampoco hay nada que impida que dos adultos Puedan disfrutar juntos del tiempo que todavía les queda Hasta mañana No Una sola noche Puede ser maravillosa Por no decir inolvidable ¿Sabes qué? Te estoy muy agradecida En todos mis años de matrimonio Cuando me iba mal Pensaba en ti Cuando no podía más con la rutina Soñaba contigo Me ayudaba mucho Pero no era más que un sueño Lo sé ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Eres preciosa. No lo olvides. Ya lo sé. ¿Es por Richard? ¿Por qué lo dices? Por cómo te mira. Y tú a él. Conozco esa mirada. Hasta luego. Buenos días. ¿Cuándo os marcháis? Cuando llegue el coche de alquiler. ¿Por qué? Ese whisky no sé qué tiene. ¿Angus está despierto? Sí ha ido. ¿Cómo que se ha ido? Sí, sí ha ido. Y es lo mejor. Qué pena. Empezaba a acostumbrarme a él. ¿Desayuno? ¿Pastillas para el dolor de cabeza? Richard. Sally. ¿Qué? Grace murió anoche. Richard estaba con ella. No sé cómo vamos a poder seguir sin ella. Es una gran pérdida. Perdone. Es una gran pérdida. itas. ¿Qué pasa? Ella también viajaba mucho. A través de sus libros. Me lo regaló antes de mi primer viaje. Como talismán. Sé valiente y conoce el mundo con el corazón abierto. Te quiero, Grace. Gracias. 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 Mamá. Te sientas a la derecha y conduces por la izquierda. Acostúmbrate. Cuanto más rápido llegues, mejor. Pero... ¿Cómo sabes que yo...? Sé muy feliz, hija mía. Y si te echo de menos, vendré a verte y a las comidas de Peter. Y si me necesitas, ya sabes dónde me tienes. En caso de duda, en clase de tango con Marlis. Te quiero mucho. Ya lo sé. No... No te queda otra opción. Porque yo soy tu madre. La mejor que hay. Y la única que tienes. ¡Qué triste! ¡Adiós! 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 Tu niño ha echado a volar. Has hecho muy bien, Kertrude. Sí. ¿Dónde se ha metido el autobús? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!